Y nuevamente, desde Panteros, Washington, para Santa Andrés y Aguapa, Puebla. Los peligrosos de la 97. Y así suena este cumbión, con el sonido cibernético en el estado de Washington, y el sonido energy en el estado de Oregon. Para toda la banda solidera. Oye, que sabor. Allá en la mixteca poblana, existe un pequeño rincón, donde la gente siempre trabaja, es noble y de gran corazón. Se llama San Andrés, Mimia Guapa, un pueblo bendecido por Dios, y muchos están lejos de casa, buscaron un futuro mejor. San Andrés, Mimia Guapa. San Andrés, Mimia Guapa. Somos de ambiente, somos alegres, es nuestra feria, el 30 de noviembre. La gente es buena y de corazón puro, ser de este pueblo es nuestro orgullo. San Andrés, Mimia Guapa. San Andrés, Mimia Guapa. Los peligrosos de la 97. Y así la bailan las esposas de los peligrosos de la 97. Y el saludo va para Pablo González El hogareño, el baches, picos, martín, chalos, el casillas y el macanas Aunque nos encontremos distantes en cada estado o nación Mime Aguapan siempre adelante, te llevamos en el corazón Aquí en los Estados Unidos, desde Pateros, Washington Los peligrosos siempre pedimos, San Andrés danos tu bendición San Andrés, Mime Aguapan San Andrés, Mime Aguapan Somos de ambiente, somos alegres, es nuestra feria el 30 de noviembre La gente es buena y de corazón puro, ser de este pueblo es nuestro orgullo Como te extraño, mi maldito pueblo fantasma ¡Ay Javilán! Y nos vamos, porque es fin de semana y se bebe Los peligrosos de la 97 Los peligrosos de la 98 Y nos vamos, porque es fin de semana y se bebe Los peligrosos de la 98 Gracias por ver el video.